Hola, se acercan fechas en que vamos a reunirnos con amigos, con familiares y vamos a hacer comidas y celebraciones. Desde el Centro de Salud os recomendamos que lo hagáis con moderación. Los profesionales del Centro de Salud de Enguera os deseamos... ¡Feliz Navidad! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos en Enguera! ¡Feliz Navidad! Hola, soy Francisco. Hola, soy María José. ¡Feliz Navidad a todos los enguerinos! ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos los enguerinos y enguerinas! La Asociación Medenista de Enguera os desea un feliz año 2020. Hola, soy Laya. Hola, soy Nora. Y os deseamos una feliz Navidad. Hola, Cristina. Hola, Blas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Qué te parece aquí el ambientazo que tenemos en nuestra espalda? ¿Tal vez sea un árbol navideño? Sí. ¿En qué fechas estamos? Claro, pues próxima ya a la Navidad que está a la vuelta de la esquina. Así que, ¿qué te parece si felicitamos las Navidades y todos nuestros mejores deseos pues para todos los vecinos y vecinas de aquí del pueblo de Enguera? ¿De Arna? Por supuesto, también de Chella. Volvaite. Navarres. Quesa. Picor. Navalón de arriba. Navalón de abajo. Casas de Santich. Benalí. Casas de Requena. En fin, para toda la Sierra de Enguera y toda la Sierra de la Canal de Navarres, claro que sí. Y toda la gente que está afuera también viéndonos y que por estas fechas pues puede volver otras personas, ¿no? Claro. Entonces, pues eso, nuestras felicitaciones, pues como ha dicho Blas a todas las personas que por circunstancias no podéis estar estas fiestas navideñas aquí en el pueblo y rodeado de vuestras familias y vuestros seres queridos. Para todas vosotras y todos vosotros, feliz fiestas y feliz año 2020. Bye. Ok. A pasarlo bien.